¿Y tú qué pensaste? Que yo me iba a echar a morir La venganza es dulce, ¿sabes? Muy dulce, 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 dulce Muy dulce La noche es tú La noche es tú Vive la luna enamorada Y al contemplarla en su mirada Me hace soñar Fascinación Revelación que me extasía Raro esplendor de fantasía Que vive en ti Oh, 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 oh Raro esplendor de fantasía